Bueno, estamos de regreso y vamos a otra información. Este domingo le presentamos una investigación sobre una denuncia de varios exfuncionarios públicos. Ellos trabajaban en el Centro de las Artes de Guanajuato, conocidos por sus siglas como el CEARG. Esto se encuentra en Salamanca y en el exconvento de San Agustín. Bueno, ellos presentaron tres denuncias en la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado en contra del titular del Instituto Estatal de la Cultura, el doctor Juan Alcocer Flores. Los sustentan como actos de hostigamiento inusitado, premeditado e implacable. Todo esto es en torno al tema de una pérdida, un robo, lo llama Juan Alcocer, de instrumentos musicales comprados por el gobierno del Estado y que estaban en resguardo ahí en el Centro Estatal de las Artes para un planteamiento de formar orquestas juveniles que se venía avanzando. Era uno de los programas emblema del actual gobierno del Estado desde que Miguel Márquez, muy temprano en el sexenio, lo anunció. Una forma de vinculación social, formar orquestas con niños de extracción humilde, enseñarles a tocar. Hay programas en otros países que han funcionado muy bien. Se habla concretamente de Venezuela. Uno quedó a cargo de Juan Alcocer Flores. Se contrató gente, se contrató un coordinador del programa, parece que él incluso ya no está. Y el Centro de las Artes era uno de los lugares donde se estaba aplicando esto. Bueno, pues a resultas de esta pérdida de instrumentos se llevó a cabo una especie de investigación doméstica donde el propio Juan Alcocer realizó indagaciones con el personal a su cargo. Se supone que había un robo. Algunos de estos instrumentos musicales fueron encontrados en casas de empeño. Hay una denuncia ante la Secretaría de la Transparencia. Pero varios de los maestros se sintieron afectados, humillados, hostigados por decir ellos que no tenían nada que ver en el asunto y que se estaba tratando el tema de una forma muy deficiente, incluso atentatoria de sus derechos humanos. Tengo a Edith Domínguez, quien estuvo... ¿No tenemos a Edith todavía? Bueno, estamos contactando a Edith Domínguez a Salamanca. Ella estuvo en contacto con estas personas a las que incluso, bueno, pues hemos invitado a que vengan a Zona Franca a platicar directamente con ustedes. Firmaron una carta abierta que están haciendo circular donde denuncian todos estos hechos. ¿Ya está Edith en la línea? A ver, estamos ya contactando a Edith Domínguez para que nos platique cómo fue que se dio este primer contacto. Edith, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, pues platícanos cómo se hicieron las cosas en el Centro de las Artes de Salamanca. ¿Cómo te diste cuenta? El problema no es nuevo, ¿verdad? Tiene ya algunos meses. Sí, el problema ya tiene algunos meses, señor. De hecho, en el julio del 2016, se desaparecen varios instrumentos musicales del Centro Estatal de las Artes de Salamanca. Al parecer ellos se dan cuenta hasta que llegan a la bodega, revisan y ya no encuentran todos los instrumentos. A raíz de ahí, presentan una denuncia, bueno, hacen conocer a las autoridades estatales. La denuncia es penal. Sí, y hacen la denuncia penal. Entonces, después de todo esto, en las pesquisas y las investigaciones, de acuerdo a lo que nos comenta la Procuraduría General de Justicia, es que logran encontrar algunos instrumentos musicales en algunas de las casas de empeño del municipio de Salamanca. Recuperan algunas y se determina que estos instrumentos son un valor de 400 mil pesos. ¿Los perdidos? Los perdidos, sí. Ah, bueno, pues si es buen dinero. Entonces, son muchos instrumentos, Edith. Sí. Pero es un robo hormiga, se dio a lo largo de varios meses, o ocurrió... Al parecer fue un robo tipo hormiga que estuvieron sacando de a uno por uno los instrumentos. Deben ser algunos complicados de esconder, ¿no? Digo, ¿cómo escondes una tuba o, no sé, un corno, etcétera? Sí, inclusive, pues después de varios, ¿cómo se llama? Después de las investigaciones y los videos que revisas, pues al parecer es donde determinan que fue un robo hormiga que una persona, al parecer nos estuvo sacando de uno por uno. ¿Una sola persona? Al parecer es una sola persona. ¿Esta persona está detenida? ¿Se sabe algo de ella? ¿Está prófuga? No, 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 no está detenida. Esta persona todavía sigue en libertad. Desconocemos, solamente se habla de una presunta responsable. No tenemos nombres. Es mujer. ¿Sigue trabajando en el Centro de las Artes o si está fuera del Centro de las Artes? A ver, pero un día Juan Alcocer reúne al personal del Centro de las Artes, habla con ellos en términos bastante, bueno, pues álgidos, bastante incluso groseros de parte de Juan, lo cual detona ahí una situación de inconformidad. ¿Pero por qué pasó esto? Si ya más o menos estaban encaminadas las pesquisas a una persona, ¿por qué involucrar a todos? Estas personas incluso renuncian o se separan del cargo, ¿no? Sí, a raíz de eso y las denuncias y demás, alrededor de 40 maestros los reúne el doctor Juan Alcocer, que es el Centro de Cultura en el Estado. Y jefe del Centro del Centro de las Artes, así es. Así es. De él depende. Y les empieza a reclaminar el tono muy molesto en general a todos, pues habla en general que todavía la rata se encuentra al interior de la Administración del Centro de las Artes. Tenemos parte del audio. Sí, tenemos parte del audio. Si gusta lo escuchamos. ¿Quieres que lo escuchemos? Pues creo que habla más claro eso que cualquier cosa que podamos decir nosotros. ¿Podemos pasar alguna parte del audio? ¿Lo tenemos seleccionado? Se empezaron a hacer las investigaciones, por alguna razón me enteré, que la rata, la rata, aviante, peluda, asquerosa, se encuentra aquí. Y eso, desde luego, no lo voy a tolerar. Ni ahora, ni nunca. No sé si se encuentra todavía haciendo las últimas investigaciones. Pero voy a ver, porque me llame Juan Alcocer Flores. Bueno, está muy enojado Juan Alcocer y se habla de ratas peludas y asquerosas. Pero esto lo dice delante de muchas personas, cuando había solo un responsable. Sí, bueno, en ese momento, de acuerdo a la carta que expiden todavía cuatro funcionarios del Centro de las Artes, es que pues ahí ellos se sienten agredidos porque él ya está juzgando. Inclusive ya él ya habla de que se les van a dar 15 años al responsable del robo. Pero él agarra parejo. Entonces, sobreves, después de esto, algunas personas, algunos funcionarios todavía renuncian porque no están de acuerdo. O sea, acto seguido, esta locución de Juan Alcocer. ¿Tienes la fecha en la que ocurre? No, no tengo la fecha. Solamente tengo en el mes en el que ocurre. ¿Cuál es, Edith? Es el 20 de septiembre del 2016. Es cuando... Septiembre del 2016. Convocada por el propio Juan Alcocer. Y después de eso se dan renuncias. Sí, después de eso, algunos anuncian, como el maestro Aníbal Robles Kelly, pues como sinónimo de protesta, ya quiere seguir colaborando. Igual algunas otras personas empiezan a renunciar. Inclusive después algunos también son destituidos, aunque sin tener algún, todavía... O sea, se da toda una situación de hostigamiento, de despidos, de renuncias. Y esto afecta al programa de orquestas juveniles. Así es, señor. Eso es lo que pasó. Y después de todo esto, pues ya hace fin de semana pasado, el viernes pasado, se dan a conocer una carta a la opinión pública, esa carta... Hasta ahora, ¿verdad? Antes no había pasado. Hasta ahora, antes no había pasado. Es carta a la firma, Mónica Olímpico Soto González, Gabriela Hernández Merlo, Tresita Arcos Solís y Rogelio Vieira. Estas personas, pues, hacen un recuento de todo lo que estuvo sucediendo, de los despidos y demás. Y también, un acto relevante es que presentan denuncia en el... Presentan denuncias ante la Secretaría de Transparencia y el Instituto de la Mujer, ¿no? Algunas de ellas son mujeres y se sienten agredidas también. Después de que presentan la denuncia en la Secretaría de Transparencia, las canalizan con el IMUG para que las empiecen a valorar con psicólogos y demás. Y es donde se encuentra ahorita esta etapa, señor. Muy bien. Y bueno, pues, les hemos pedido que si gustan venir, que están las puertas abiertas de Zona Franca para comentar esto, igualmente que al doctor Juan Alcocer. Yo creo que sea muy sano saber lo que ocurrió ahí. No es un lugar cualquiera, no es una entidad burocrática, es un centro de las artes. Se está tratando con gentes educadas, preparadas, con artistas, con maestros. Y sí creo que sería bueno, tanto que se esclarezca el tema de los instrumentos, como también si hubo una actitud indebida de un alto funcionario como es el doctor Alcocer, bueno, pues que se sepa esto y se transparente. Y que también queden a salvo los derechos de los trabajadores que perdieron su trabajo, ¿no? ¿Por renuncia o por despido? Así es, señor Popatia, si tu circunstancia que haya sido, pues aquí están las puertas de Zona Franca para escucharles. Muy bien, Edith. En los próximos días estaremos ya con todos los cuatro firmantes de esta carta y algunas personas de las que están despedidas, que también nos estarán dando su opinión respecto al hecho. ¿Y por qué fueron destituidas a aparecer sin motivo aprente? Muy bien. Pues estamos muy, muy atentos a lo que pasa ahí en Salamanca. La directora del Centro de las Artes, Karina Juárez, ¿qué posición tiene al respecto? ¿No has hablado con ella? No, no he hablado con ella. Será hasta esta semana. Que la busquemos. Muy bien. Edith, muchas gracias por tu información. Sí, nada más antes de comentarle que en el municipio de Irapuato, ustedes recordarán el hecho de la dirección de fiscalización donde se han... Pasamos ya a otro tema, Edith. Sí, a otro tema en el municipio de Irapuato.